Shalom, Shalom, Shalom. Bienvenidos a todos. Buen sábado. Shabbat Shalom, Zenbet Shalom. Pues continuamos. Aquí habla Rav Salom Sotoferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha para hoy es sábado, julio 30, 2016. Son las 3.27 minutos pm. Bien, tenemos una lista de asuntos que queremos traer al frente, en particular los estudios en relación a la lectura de Shabbat, lectura semanal de Rastafari. Pero antes hay que dedicar este video para ciertos detalles, comunicaciones que debemos traer al frente. Empezando con... Da la casualidad que en una ocasión, en un video en inglés, nunca revisamos lo que grabamos. Bueno, mentira. De vez en cuando, por alguna razón u otra, revisamos lo que grabamos, pero no con frecuencia, porque no es algo eficiente. No podemos estar revisando todo lo que estamos traiendo al frente. Entonces, pues, bueno, a ignorar todo eso. Da la casualidad que, no sé por qué, pero... Pusimos en juego o tocamos uno de los videos que hicimos en inglés, no sé por qué. Y nos dimos cuenta que no tenía el audio. El audio estaba fallando. Entonces, se nos hizo raro. Revisamos otros videos. Un minuto, dos minutos, nomás para verificar si había sonido. Y, pues, a nuestro parecer, era solamente ese video. Gracias a Jarra Safari hemos estado grabando audios a la vez que grabamos el video. Y, pues, lo que pudimos hacer es utilizar el audio y grabarlo encima del video sin audio. Entonces, pues, se solucionó por sí mismo. Pero, entonces, recibimos un comentario y da la casualidad que lo leímos. Porque no hemos estado al tanto, al corriente con los comentarios y no prometemos hacerlo. Pero nos dimos cuenta que un comentario de un hermano, de hecho, con quien hemos tenido comunicación, un hermano de la sociedad ya de años atrás, Rastopiat Ferry, nos dimos cuenta, bueno, él nos mencionó que al minuto 9 y 38 segundos se corta el audio de un video en particular. Entonces, gracias a Jarra Safari pudimos recuperar ese video. Lo borramos de la página en YouTube y lo reemplazamos con, pues, una modificación completa. Pero a lo que vamos es de que, si se dan cuenta que el audio está fallando, aunque no debe de suceder, no sé qué haya pasado. O sea, este aparato nos ha funcionado bastante bien. De hecho, creo que es una de las mejores cosas que hemos comprado en nuestras vidas. Lo hemos disfrutado bastante, nos gusta mucho, nos ha elevado la confianza, creemos que se oye bien. Y incluso hay veces que estamos hablando muy despacio, a propósito, dado las circunstancias, y funciona perfectamente. Entonces, no sé qué sería. Pero lo que comunicamos es de que, por favor, si les nace en el corazón y de buena voluntad, se dan cuenta que un video está fallando en el audio o algo así, sería cosa, pues, se agradecería si nos comunicaran esa información, pues, para, para, pues, arreglar el asunto o volver a hacer la presentación. Como se tenga que solucionar, haremos lo necesario. Pero, por favor, pues, comuniquen esos detalles con nosotros. Preferiblemente, ya sea Facebook, bajo Alonso Castañeda, o Alonso Teferri, lo cual, lo hallarían bajo LOJ Society Instagram. O me pueden enviar una comunicación a través de correo electrónico al correo SlayerLOP45AOL, S-L-A-Y-E-R-L-O-P-4-5, la A con el círculo, A-O-L.C-O-M. Punto com. Gracias, eso es eso. Pues, como mencionamos los audios, esto de estar enviando los audios nos ha estado funcionando. Que hagan con los audios no es nuestro negocio, pero al menos hay satisfacción por nuestra parte de que las comunicaciones se están repartiendo y se están extendiendo a quienes los puedan recibir. Entonces, si desean, pues, los videos en su forma audio, igual comuníquense con nosotros a las mismas direcciones y intentaremos enviarlos. Al parecer todo funciona bien mientras el audio sea de menos de 20 mil, creo que, ¿qué sería? Megabytes, no recuerdo, pero, o sea, menos de una cierta, de un cierto tamaño los podemos enviar a través del correo. Entonces, infórmenos, comuníquense con nosotros si desean copias de los audios, ya sea para guardarlos por su mismo interés, para guardar documentación, récords de cosas que son importantes, para distribuirlos, si gustan hacer videos con ellos, lo que sea. Es decir, sería de mucha ayuda. Ahora, habiendo dicho eso, ¿qué más teníamos que traer al frente? Queríamos hablar acerca de... Hay una situación en donde, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el movimiento de los hebreos negros y realitas se ha estado aumentando, multiplicando. Y muchos, pues, guardan su distancia, no se meten con nosotros. Pero un grupo en particular, aunque ya habían iniciado, pues, pleitos, se podría decir, ofensas, mentiras, blasfemas, en contra de su majestad, Imperia Jalíza, el asojo primero, últimamente han estado, pues, pues, avanzando ese retraso, porque no es progreso. O sea, han estado invirtiendo más energía y tiempo a esa falsedad, al, pues, comunicar mentiras en relación a Jalíza el asojo primero. Bueno, y, pues, nuestro romano Horacio Dinos Teferri, pues, se encuentra en una situación en donde no es que sea movido de su lugar, pero es que el celo, pues, uno se molesta. Aunque esto es lección para nosotros mismos, no lo debemos de tomar personal, porque la verdad es verdad. Nada lo puede cambiar. Nada puede cambiar la verdad. Ya sea que el mundo entero mienta, la verdad no deja de ser verdad. Entonces, no debemos dejarnos mover por estas cosas que son falsedades, pero uno no se puede evitar el celo, pues, o sea, como uno, uno está muy, muy agradecido a esta oportunidad de recibir el Evangelio, el espíritu y profecía en la revelación de estos tiempos modernos, pues, uno se, uno se siente comprometido con, con el traer al frente defensa. Y es justo, es necesario. Nos pone a prueba a nosotros. Pero hagámoslo con una mente sana, sin haber sido movidos de nuestro lugar, sin haber sido, forzados a tener que reducirnos al mal. Entonces, hubiéramos perdido, porque el bien supera al mal. El mal no podemos recompensarlo por mal, porque entonces somos peores. Entonces, sí hay razón por qué blasfemar el buen nombre que ha establecido Jalí Selácio I en Jesús Cristo. Así es de que mucho cuidado cómo respondamos a estas cosas. Ahora, este movimiento, pues, en verdad, pues, no trae nada, nada, concreto. O sea, son como, la mentira no puede ser completa, debe de llevar un poco de verdad. Entonces, esto causa confusión, pero en parte tiene que ver con el aprovecharse de que nosotros no hemos estado preparados. Por ejemplo, estos tipos se visten de morado y andan en las calles. Y el video que recuerdo desde hace mucho tiempo, hace muchos años, detienen a un rastafari, lo detienen en la calle, lo empiezan a insultar, a molestar, a ofender. y, y, pues, son una bola y empiezan a atacar a un rastafari. Pero, la cosa es de que el rastafari no está prendido en la Biblia, pues, y entonces, pues, se lo pueden comer vivo. Aunque el rastafari, al parecer, como que se da cuenta a través de lo que ellos están hablando de que, de que, ah, se ve una luz de que, como el tipo, quizás habría dado su cuenta de que la Biblia demuestra la verdad de Jalí Selassio I, o sea, contrario a, a, el intento de aquellos quienes lo atacaban. pero la cosa es, ya no debemos estar en esa edad, debemos crecer y aprender. Otra cosa, que sería lo más lógico, y, yo lo pusiera en práctica, dado la oportunidad, es evitar ese tipo de, de confrontación. No estamos para, para demostrarle nada a nadie. Estamos aquí para entregarle el mensaje a quienes lo puedan recibir, para hacer el cambio, para ayudar, para mejorar, no para pelear. Porque, eso es lo que buscan, a presionar tus botones hasta que, hasta que quebres, y te reduzcas, al ser, inferior, al, al alma, vegetariano, o vegetal, o sea, al alma como tipo vegetal, al, al alma, al nivel de alma más reducido, casi tipo animal, a instinto, en donde dicen algo y te molestas, y empiezas, a actuar, de una forma, no, no adecuada. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es mejor evitar estas confrontaciones, no es que nos hayan derrotado, es de que, si son, diez personas, y están hablando tonterías, no importa que, que tanta verdad, tú no testifique, ellos, entre ellos mismos, se van a, se van a, exaltar, y se van a, apoyar, y van a, causar que el resto del público, piensen que te están derrotando, sin importar, que sea, la tontería que ellos estén, eh, sosteniendo, y, y, qué verdad tú estés hablando, entonces, estas cosas, es mejor, no estamos aquí para debatar, para pelear, eh, yo no lo recomiendo, pero cada quien, cada quien, aunque, yo no veo razón, por qué hacer, hacer, eh, competencia de algo que, que no lo es, estamos aquí para, para cambiar, para, para ayudar, para mejorar, no para estar discutiendo, y peleando, o sea, si vamos a razonar, traigan sus biblias, sus, sus cuadernos, lápiz, pluma, apuntes, eh, libros educativos, vengan con un corazón, dispuesto a aprender, y a platicar, a razonar, en privado, o sea, ah, pues, tengo un problema, entendiendo de esto, explícame, hay que llegar, a la verdad, hay que, hay que, estudiar esto, a la profundidad, que podamos, recibir lo que se, lo que se pueda, al máximo, extenso posible, con este tipo de actitud, si podemos, debatar, con aquellos quienes, solamente quieren alborotar, pelea, no, no, y conflicto, eso no, no lo recomendamos, es mejor alejarnos de eso, es mejor, derrotar el orgullo, dentro de uno mismo, y resistir, al caer en la tentación, al resistir, hacer lo que es correcto, muy importante, saber esto, no estamos aquí, que le decían a Jesús Cristo, médico, cúrate a ti mismo, y el mismo, lo dijo proféticamente, dijo, ciertamente, un, un profeta, no es sin orgullo, más en su país, y me dirán, médico, sánate a ti mismo, y lo mismo, a, le decían a, 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 el liceo, en respecto a Elías, escuchamos que Elías, se lo llevó un viento, por qué no tú haces el mismo truco, por qué tú no nos impresionas, de la misma forma, esas cosas no, no, no son dignas, además, potencia, a ese extenso, no se nos ha, entregado, especialmente no para, para hacer lo que no es justo, para presumir, para quedar bien, para demostrar, para probar un punto, así no funcionan las cosas, un corazón humilde es requerido, de hecho, estas actitudes, son, son, muy inferiores, si, si realmente fueran, hebreos, israelitas negros, como dicen serlo, eh, hubieran aprendido, lo que está escrito, en el libro de Éxodo, empezando con, por ejemplo, empezando, en el capítulo, 21, 21, 22, 23, en particular, de hecho, por qué no, por qué no hacemos, un repaso de eso, rápidamente, aunque no era nuestra intención, libro del Éxodo, capítulo, 23, como dijimos, en particular, muy importante, saber esto, no admitirás, falso rumor, no te concertarás, con el impio, para ser testigo falso, no seguirás, a los muchos, para, para mal hacer, o sea, si son muchos, no los vamos a seguir, no más porque, porque son más, ni responderás, en, litigio, inclinándote, a los más, para ser agravios, ni al pobre, distinguirás, en su causa, bueno, ahí, pausamos, no más, para darnos una idea, de que, esta gente, pues, se aprovechan, de la ignorancia, pero nosotros, no debemos ser ignorantes, y caer víctimas, a estas tentaciones, de muy bajo nivel, ahora, regresando, a la situación, con nuestro hermano, Razia Dinos Teferri, porque últimamente, ha estado, subiendo videos, en relación, a, a otro video, que han, que, que han, traído al frente, estos impostores, quienes dicen ser, hebreos, israelitas negros, pero pues, más bien, parecen, lo más enemigos, el evangelio, por qué, porque pues, en parte, a Israel, se les ha, hecho, ciegos, han sido, hechos ciegos, es profético, epístola, de apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 11, no, o sea, no, vamos a ir, a esa escritura, por qué no, de una vez, raro, la ocasión, que, que, recordarnos, dónde exactamente, está escrito, lo que estamos pensando, por qué no, aprovechar de esta oportunidad, en donde, en misericordia y gracia, se nos ha, pues, permitido, recordarnos, la escritura, que, que buscamos, y, sin embargo, vamos a dirigirnos, a nuestra Biblia, en inglés, porque, el versículo, no estamos seguros, lo que sí sabemos, era, el evangelio, bueno, no evangelio, la epístola, en donde se encontraba, de hecho, creo, es el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis, este misterio, para que no, seáis, acerca de vosotros mismos, arrogantes, que el, que el, endurecimiento, endurecimiento, en parte, ha acontecido, en Israel, hasta que haya entrado, la plenitud, de los gentiles, entonces, es prueba, nosotros, hay que no ser, tampoco, arrogantes, arrogantes, en relación, al tema, bueno, uno de los videos, que han subido, recientemente, y han estado, le haciendo, mucha propaganda, es de que, Jalí Zelensky I, está adorando, una imagen, de Cristo Jesús, blanco, y como ellos saben, que Cristo no es blanco, empiezan a decir, miren este, miren este, este, que no es nada, que está adorando, a un, a una falsa imagen, de, de un Cristo, impostor blanco, a César Borgia, entonces, están utilizando, lo poco que saben, para manipular, la situación, y, y, continuar su rebelión, su estado, apóstata, su estado de rebeldes, en contra de la voluntad, de Dios Todopoderoso, habiéndose manifestado, en quien se haya, querido manifestar, de la forma, en la que lo haya querido hacer, como lo haya hecho, y como lo ha hecho, y lo hará siempre, nosotros, no podemos impedir eso, entonces, que podemos decir, acerca de esto, miren, lo traemos al frente, para que se sepa de una vez, hay muchas, y, 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 no sé qué decir, porque, hay muchas fotos, no nomás esa, hay muchas fotos, en donde hay una foto, de un Cristo blanco, impostor, junto a Haley Selassie, primero, y me pongo a pensar, ¿qué diría mi hermano, Razzia, Dinos, Teperri, porque, porque, pues, o sea, no es la única foto, a nosotros, no nos molesta, en lo más mínimo, para nada, qué diferencia hace, que vamos a pretender, que no las existen, claro, que si las existen, y hay muchas, ¿por qué vamos a pretender, que, que, que no existen? sin embargo, la verdad, nosotros la sabemos, y de hecho, un hermano, ya nos había hecho esta pregunta, en, en una comunicación personal, nos había dicho, oye, es que piensas de esta foto, o sea, mira, pues, ¿qué pienso? no pienso nada, es una foto, se me hace, de hecho, se me hace muy gracioso, se me hace muy, muy el espíritu, de nuestro padre, o sea, y en verdad, esto lo digo, con toda sinceridad, se me hace, chistoso, me causa risa, porque, ese es mi padre, vaya que manera, de demostrarse, esa es la actitud, de un fiel y verdadero, o sea, una foto, una imagen falsa, y la verdadera, manifestación, en la carne, de la palabra, en su forma completa, o sea, ¿qué debemos de hacer? pretender, que Jaili Zelasi, primero, no ha cumplido, las escrituras, a la exactitud, que no es la manifestación, de Dios, como el padre, sobre la tierra, que él no ha resucitado, a Cristo Jesús, en espíritu, y en verdad, no a la falsa imagen, pero al verdadero espíritu, de Cristo Jesús, quien está en él, quien vemos en él, así como lo ha dicho el hijo, voy al padre, ¿cómo veremos al padre? no me conocen a mí, no he estado yo con ustedes, tanto tiempo, sepan que si, que si me ven a mí, ven al padre, porque yo y el padre somos uno, entonces, aparte de esto, resucitarlo, dentro de nosotros, para testificar a lo que es, en verdad y en espíritu, la voluntad del creador, sin tener que estar confundidos, con, pues, maldades que se han intentado, llevar a cabo, más, ser recibidos con la claridad, en las esferas, de influencia espirituales, en altos lugares, respecto a Cristo Jesús, y nuestras vidas personales, en luz de su majestad, ¿qué vamos a decir? que una foto, va, ¿qué? o sea, uh, no, pues, que echamos a la basura, desperdiciamos, la buena vida, y buen ejemplo, que ha establecido su majestad, nos olvidamos, quien ha liberado al mundo, nos olvidamos, quien nos ha resucitado, nos olvidamos, quien ha cumplido las escrituras, quien nos ha aclarado toda la verdad, quien ha establecido las cosas, desde el principio, desde antes que fueran, al momento que las habló, o sea, por una foto, no, hay que ser más maduros que eso, hay que estar más firmes en nuestra fe, hay que saber que Él no se puede negar a sí mismo, de hecho, yo lo he comentado así, entre relaciones personales, les he dicho, oye, nuestro Padre, ya saben que así es, así es el bien, bien, aunque, aunque no lo puedan, reconocer, tiene un sentido del humor, bien, sutil, más que, cómo entenderlo, al menos que, que sea su familia, yo lo miro, así como, no, 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 espérense, me van a tomar una fotografía, espérense, permítanme un segundo, tráganme una foto, de un Cristo blanco, por favor, rápido, y entonces, le dan la foto, y luego, la empieza a acomodar, vamos a ver, aquí la voy a poner, a ver, se mira bien, se mira bien, si me tomo la foto aquí, sale la foto, sale el Cristo blanco aquí, quiero que salga muy claramente, bien, 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 entonces, tomen la fotografía, y se la toma, ¿por qué? porque es una prueba, yo haría lo mismo, porque todos aquellos quienes se desaniman, quienes, quienes, echan a perder todo, o desperdician toda la oportunidad, o se dan por vencidos, por una foto, esa gente no los queremos en el ejército, son perdedores, es mejor que se retiren, si una cosa tan insignificante, los va, los va a causar perder su fe, que bueno, mejor antes que más tarde, no ocupamos gente débil de ese tipo, es una tontería, es mejor que se den a luz aquellos quienes no son, porque aquellos quienes son firmes dirían, a mí no me importa que foto sea, él la puso ahí por una razón, esto no es algo de que molestarme, o sea, eso no cambia todo, eso no cambia nada, de hecho, entonces nosotros lo vemos como muy significante, porque, porque vean, la verdadera imagen, la luz, en la carne, la palabra manifestada, frente a nosotros, y una falsa imagen, decidan ustedes, vida o muerte, es el, el problema es el individuo, quien está juzgando, juzguen justo juicio, de hecho, libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, que es esto que estamos leyendo, una palabra, entonces, quien es Dios, supongamos que no sabemos, es una fuerza, se ha manifestado, y, ha escrito, sea, sí mismo, su voluntad, en palabra, entonces, la palabra nos dice aquí, la palabra de Dios, y dijo Dios, en el principio, es el verbo, es la palabra, hagamos al hombre, a nuestra imagen, quien está haciendo esto, la palabra, claro que sabemos que, es la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, creador de todas cosas, pero, pero, la palabra es lo que nos está, expresando la voluntad, y que está estableciendo, el contrato, que está firmando, esa voluntad, al menos, en forma que sea, comunicativa, a nosotros, que la podemos entender, porque fuera de esto, pues, si crea algo Dios, lo podemos reconocer, pero no sabemos que, que lo está firmando, que está diciendo, esto voy a hacer, entonces, a través de la palabra, se comunica a nosotros, y a través de la palabra, hagamos, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal, que anda arrastrando sobre la tierra, y crió Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra, lo creó, si no puedes pensar, por ti mismo, si no puedes, razonar, inteligentemente, respecto a, la persona, los hechos, el buen ejemplo, y la vida, impecable, que ha vivido, y los cambios, que ha traído al frente, y las, profecías, que ha revelado, y ha manifestado, y ha cumplido, y una foto, no hay, no hay competencia, aquí, no hay dificultad, de, de, hacer justo juicio, un animal, tal vez, adore la foto, y piense que no, pues, se está entregando la foto, ¿y qué dices de la vida ejemplar? donde él mismo, ha puesto por comisión personal, que se pinten, imágenes de, de la Virgen María, y el Hijo Cristo, con, con piel oscura, como piel negra, como etíopes, o sea, ¿qué hacemos de, de las, larga tradición, de, de pinturas etíopes, de, personajes bíblicos negros, olvidamos, miles de años, de, de historia, y, y olvidamos la palabra, de Jehová nuestro Dios, confirmada en esta persona, ¿por qué? porque una foto impostor, impostora, o sea, una imagen falsa, que va a estar presente, en todos lados del mundo, no lo puedes evitar, pero, ¿quién puede juzgar, un justo juicio, y decir, esa foto no hace diferencia, ese hombre es quien es el que él es, la foto, afortunada es, estar cerca a él, quien es el que él es, hay que hacer mejor, ejercer, la habilidad de pensar por nosotros mismos, y ser arriba del animal, y no ser como animales, siguiendo a la bola, porque no es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza es divina, y él no las ha entregado, no las ha recuperado, y hemos sido reconciliados, en Cristo Jesús, en luz de su majestad, a hacer otra vez, lo que éramos, antes de haber caído, reconciliados a la potencia, y, 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 conectados, a las cosas no vistas, quisiéramos pasar ahí, o sea, pudiéramos continuar, pero, básicamente va a ser lo mismo, no hay, discusión, no hay, conflicto, no hay, problema, y de hecho, estos quienes blasfeman, el nombre de Jalicelacio primero, es cosa buena, ¿por qué digo esto? es cosa buena, no por su parte, pero a la vez sí, porque quizás lo digan en ignorancia, y, se arrepientan al pasar del tiempo, al aprender más, pero, es bueno, porque pues desafortunadamente, antes de decir eso, es bueno, porque todo lo que hace el creador, es bueno, y debemos confiar en eso, o que debemos suponer, que se le está, desviando, descarrilando la creación, y está perdiendo control de ella, claro que no, ahora, ¿por qué es bueno? es bueno, estos, hebreos, israelitas negros, quienes empiezan a blasfemar, el nombre de Jalicelacio primero, por el simple hecho que, extienden la oportunidad, a muchos más, es encontrar interés, en algo bueno, desafortunadamente, nosotros no estamos haciendo nuestra tarea, no estamos llevando a cabo, la buena pelea de la fe, no estamos nosotros, haciendo lo necesario, para aprender, y saber, lo que ya deberíamos haber sabido, debes de estar enseñando, ocupamos ser enseñados, entonces, es alivio, porque, desafortunadamente, el Rastafari, no está haciendo nada, para promulgar, para testificar, para traer al frente, la verdad, entonces, de esta forma, Jalicelacio primero, Jesús Cristo, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, no va a permitir, que nuestro fracaso, sea su, su derrota, él va a utilizar, cualquier cosa, y tiene cualquier cosa, a su disposición, voy a utilizar el enemigo, vean, que ventaja es esta, los hebreos, israelitas negros, sea lo que sea, tienen muchos seguidores, tienen mucha atención, son muy populares, de hecho, estos son muy corruptos, eso no lo podemos negar, son iglesia, son de ese tipo, son, están vendidos, pero no importa, entre más vendidos al mundo, más seguidores, más seguidores del mundo, tienen, a nuestra ventaja, ¿por qué? porque quizás, hablen mal de Jalí Selassie primero, pero son mentiras, no hay nada que pueda cambiar eso, aquellos quienes decidan, tomar interés, porque estos han, traído adelante, el tema, van a tener la oportunidad, de aprender, cosas que nosotros, como Rastafari, no estamos haciendo, si no, ya hubieran sabido, no, lo que ellos hablan, es mentira, y nosotros ya hemos sido enseñados, por aquellos, quienes si son Rastafari, ellos ya nos enseñaron, las escrituras, y ya nos explicaron, que piensan, y como es lo que ellos, dicen ser, y estos, esta gente, no más está, los está odiando, hablando en contra de ellos, falsamente, pero sea lo que sea, esta gente, tiene muchos seguidores, al menos abren las puertas, para que, muchos empiecen a, a preguntarse, pues por qué le toman, tanto interés a Jalí Selassie primero, por qué tanto odio, por qué tanto rencor, quizás debamos nosotros, investigarlo, por nosotros mismos, o quizás sepamos, unas cuantas cosas, y digamos, no, eso no es cierto, por qué dirían eso, acaso, tienen por propósito, descarrilear, aquellos, quienes, intentan a llegar a Jalí Selassie primero, a Rastafari, sabiendo que lo que han dicho, no es cierto, quizás es mejor, investigar este, este asunto, entonces las puertas, se abren, incluso a través del enemigo, porque, lo que hablan es mentira, al menos, no es completamente verdad, es poquita verdad, pero mezclada, la forma para, para desviar a todos, a otra dirección, la cual no es, no es sincera, y no es justo, entonces, pues, no importa, de qué lado lo queramos ver, es, todo es al beneficio, de la buena voluntad, del creador, quien la ha creado, que es bueno, la misma voluntad, es la que se va a manifestar, y nada lo puede impedir, entonces, no hay más que ver, la cosa buena, por lo bueno que, que trae, y lo bueno que es, y lo bueno que nos, es de ser, entonces, con eso, podemos pausar, por lo pronto, y, si, voy a pausar, porque no recuerdo exactamente, que otra cosa, quizás, debía decir, bueno, con eso pausamos, shalom, muchas gracias.